Música Vamos a verificar el avance de obra de la ampliación de la avenida La Sirena desde el puente de la calle 153 con autopista hasta la avenida Boyacá En este trayecto haremos inicialmente un vuelo a baja altura y posteriormente desde el puente de la calle 153 hasta la avenida Boyacá se realizará un vuelo a mediana altura que permitirá ver también claramente el avance de obra de todo este trayecto Música 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 Música